muy bien esta es la última parte entre demasiadas comillas de cosas de los juegos todavía tengo un par de juegos para hablar y yo sé que tengo más un par de juegos dentro de una nueva esquetera vieja de play que son juegos de bluino pero con esto va a estar por ahora así que vamos a empezar, acá tengo otro juego original que ya había conseguido ¿qué tal el precio? había conseguido acá con Megamix 5.1 eso es un disco original, yo como cuando había comprado muchísimas se venden estos discos dorados así sueltos porque ya no tienen la puta caja y todo eso pero si funcionan y... algo tú, o sea, apreciaste en el original de forma que no sea en la caja este compré en una expo, 27 juegos clásicos sin instalación, un poco trucho pero te trae, como dice, 27 juegos excepto de Spiderman, Spiderman te trae un puto demo nomás bro para ver si te montan los juegos clásicos si te montan los juegos clásicos muy bien acá tengo que acá tengo que hacer un poco más de que va a ser bien acá tengo tres juegos de punto hack puta yo tenía tres, nunca encontré el dos de estos son cuatro discos pero yo sabía encontrar el uno, el dos y el tres el cuatro perdón, el dos nunca vendieron y es una pena porque es una... no, no sabes juego es entretenido pero te molesta que no venga el cuatro no termine lente pero te molesta que no venga el dos o sea, sentí incompleto la serie hijo este este es un juego este es demasiado viejo un juego mandado este era que un amigo me había prestado y nunca como puede decir nunca me pidió de vuelta y a mi mismo lo que tenía ahí tenía guardado pero el juego es muy aburrido honestamente o sea típico juego de play-doh que voy comprando para arcade y no hay ni divertido que era clásico este otro también es donde compré en la época de los medianos personajes compré en los 26 juegos colección de juegos creepy ahí puede ver la lista de todos los juegos o sea son típicos juegos hay tal linerman yes the killer ah mental hospital o sea son 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 todo juego típico juego de internet por lo que es este es el minuto recién era que a mi me gustó mucho recién era la de anay cobre me acabo de despertar no estoy bien llora ah es muy interesante no es ni popular como el 4 o el 5 todo el código Veronica pero... pero dentro de un juego la historia no es grande un tipo entrando en un barco investigando todo los momentos rompió ahora se toco con los jefes se toco con el jefe que transforma eso era increíblemente incomodo se iba a cosa ah esta de algo a mi me dio un FIFA uefa tal cosa Pero hay un juego que se llama Timeshift Yo me gané esto en una rifa que se hizo también en una expo Por comprarle un stand, te dan un ticket y con tu nombre Y después sortean y este era creo que el segundo lugar creo que me dieron esto Lo lindo es que no puedo correr ni uno ni el otro en mi computadora Así que prácticamente es terrible Pero a pesar de que gané este otro original que tengo cachudo Voy a ser honesto, a mi me era muy gracioso este juego Yo jugaba demasiado, me entretenía Es divertido, además te enganda la parte que no... Vos tenia que juntar todos los condimentos, todas las piezas de la comida para que tenia un poder y todo eso Pero es muy gracioso Y acá está Dios de la Guerra 2 Que creo que rayé como el carajo esto Pero creo que estoy haciendo la gente Juegué mucho la gente esto No es como el Tekken que tuve como 5 juegos pero... Igual... Un muy buen juego, ustedes conocen Este otro juego de un amigo medio... Madadascar en Café África Es... Más o menos el mismo estilo de Kung Fu Panda No voy a mentir, no es tan entretenido Pero... Que se disfruta Otro que conseguí original Final Fantasy X2 Honestamente, este creo que es el único juego... De Final Fantasy que... No es que no jugué... No jugué a este... Compré no porque... Estaba barato pero... Quiero decir no es que... No... Le encontré tanto el punto que huí a una parte de 2 a este... O sea... La parte de 2... Según lo que me contaron no era gran cosa... No darían... Mucho... No era de interés... Según lo que me dijeron... No soy gran fanático de... Final Fantasy... Pero no me dijeron de cosa... Este es un amigo... Me compró... En la expo... Yo... Bro... Que tenía... Todos los Final Fantasy... Estas donde salieron... Y algunos... Mosca... Alguna gente hizo... Pero... Apreciable esta... Pero... Es un aburrido... La verdad... Vamos a ver... Este es un juego favorito de un amigo... Ahora que me entere... De Medal of Honor... Este también es... Es Dorado... Me da Medal of Honor... Me gustaba más que... Carlos Dutti en su tiempo... Durante... La época del... El Play 1... El Play 2... Dejé de jugar tantos juegos de guerra... Y el único que me gustó fue... Battlefield 2... El Modern Combat... Pero... Solo que me den cuenta... Este es un buen juego... Y acá está otro juego... Que está horriblemente escrito ahí... Pero dice... Silent Hill Origins... Este juego también jugué... Demasiado... Me gustó mucho... Me gustó el ambiente... Nadie habla... Nadie habla tanto de este juego... En comparado con... El 2... Pero... Es muy buen juego... No estaba mucho... Además... El ambiente estaba gotado... Este también fue un regalo... Que me hicieron... Me dieron... Me dieron... Far Cry 3... Ah... Yo jugué en Play... Es muy bueno... Pero me regalaron esto... Para instalar... Los discos... En computadora... Me pasaron así... Nunca probé en computadora... No... Mi... Mi laptop... Que es una... Una basura... Pero... Se aprecia... El detalle... Y tal cosa... Esto es uno de los juegos más hijos... Que yo creo que tenía... Un disco de Play 1... De Play 1... Que... Como ven... Ya... Dio mejores tiempos... Pero... Y... Está hecho un mierda... Pero... De Play 1... Yo jugaba... Un poco de todo... La gente... Resident Evil... Juego de Fútbol... Una de las cosas... Yo... Todo era genial... Cuando yo consigo un memory... O sea... Yo antes... En la época que tenía estos juegos... No tenía yo un memory... Así que... Yo jugaba... Y empezaba todo de cero... Y como había mencionado... Que me gustaban los juegos de fútbol... Este era... Creo que el mejor... El mejor... El mejor que había... Muy buen juego este... Divertido... O sea... Los juegos de fútbol... No valían mucho... A no ser que... No sabía... Si FIFA es mejor o no... Pero... Otra cosa... Ahora vamos a comenzar por... Lo dice... Que hay un juego de Nina... Que me sorprendió... Me enteré que tenía... Cuando... Busqué... Porque yo he visto esto... En el centro... Y yo pensé... Cha... Se ve trucho... Pero al final... Es un juego de eso... Es un juego... Que voy a jugar con el personaje de Tekken... ¿Te sorprendió? No me enteré que iba a gustar... Al final... No pensé que me iba a gustar... Que hay otro... Un juego de Naruto... Un amigo me regaló... No... Me equivoqué... Este no era el que me iba a regaló... Este era el que yo compré... La única desgracia... Es que está todo en puto japonés... ¿Entiendes? Tienes que poner las peleas... Y... Yo solo jugué a este... Compré a este... Para jugar con los amigos... Para jugar peleas... Porque modo de historia... No me interesaba... ¿Entendés? Este es un juego... Lento... Pero... Le encontré... Lo divertido a este... Me... Me terminó entreteniendo... O sea... En algunas partes era... En algunas partes era rompe bola jugar... Pero... Nada de gusto... Y acá... Creo que ya hablé de esto... En otro video... Pero... Darkwatch... Muy buen juego... Dino juego... Me da pena que nadie conozca... Es que es lo mismo que WarBanRage acá... Casi nadie conoce... Estoy... Una tristeza... Un tremendo juego de pelea... No es la mejor historia... Pero... Muy buen juego de pelea... Los dos son muy buenos juegos... Y acá está uno de mis favoritos de pelea... Bornown... Amo te juego... Siempre juego con mi amigo... Pero... Pero... Ya... Nos jugamos matando esto... Así que... Just go... Este es muy bueno juego... Este... Este... Nunca jugué... Ni que... Creo que jugué el 2 en su tiempo... Pero... El 1 nunca jugué... Y jugué el 1 y... Imagínense un GTA sin... Con menos cosas nada más... Pero... Así más o menos... Pero... Entenderé... Tenía acá... Otro Call of Duty... Dios mío... Demasiado Call of Duty tengo... Pero... Yo... Yo realmente... Haciendo todos estos videos... Me di cuenta que... Tengo demasiado Call of Duty... Pero... No... Es... De mi franquicia favorita... Vamos a empezar... Acá tengo Project Zero... Me encanta... Estos tipos de juegos... La gente... Andar con la cámara... Y... Andar sacando fotos... Tengo... O sea... Son... Juegos que están... Demasiado bien ambientados... Y... La música de ambiente... Es muy buena... Estos juegos... Es decir... Tengo que carmelo... Van a sonar de todo... De todo... De todos los... De todos los... En la mitad del acto... El juego se vuelve... Un poco aburrido... Al comienzo... Es... Es aburrido... Pero después va mejorando... Y después... Llega un poco más la mitad... Ahí se vuelve aburrido... O sea... Acá tengo... Este disco por gracia... No anda bien... O sea... Sale todo en blanco y negro... Y eso... No puedo solucionar... Y una pena... Porque... Me gusta este juego... Me acuerdo... En el primer tiempo... Que tenía Play 2... Este era uno de los juegos... Que más me asustaba... Porque... Costaba un poquito... Aprender los controles... A mí me costaba un poco... Aprender los controles... Tenía alguien corriendo... Entonces... No sabía qué hacer... Acá hay otro juego... Que... Es demasiado... Es... Para mí es gracioso... Eh... Destruy a los que... Un memoria controlado... Alguien quiere invadir la tierra... Y... Hacer las misiones... Y... Terminación de quilombo... Para mí es divertido... Esto es un juego de terror... También... Que... La gente no habla tanto... A mí me gustó mucho... Eh... Recuerdo un poco... A Resident Evil... Ah... Porque... Toda la premisa... En un barco... Otro quilombo... Pero... Buen juego... Van Helsing... Eh... Este juego... Honestamente... No me copo tanto... Tenía buenos momentos... Pero... A la larga era... Me recuerda un poco... A Blade... Así... En el sentido de... Lo que puede explotar... Solo que... Siento que a Blade... Le explote un poco más... Que a este... Aquí ya está... Otro fatal frame... Tengo que tener... Tengo que buscar... Todos los fatal frames... Con diferentes... Vean... Diferentes... Tengo que ser... Yo tuve el caso... Que compré uno... Que tenía una porta diferente... Pero era el mismo juego que éste... Pero... Este que... La porta... La malina la tiene... Y acá es... Este... Y el 2... Son de los mejores... Juegos que hay... En mi... Humilde opinión... porque oscuro es una buena franquicia de horror, yo mostré eso cuando mostré en el que traje oscuro era uno de los juegos que tenia son de las dos mejores, me gusta el dos mas pero el uno es muy bueno tambien son de las dos mejores franquicias de horror que pueda haber y hablando de horror a mi personalmente me gustó este, el ambiente este era espectacular odio un poco que, bueno a diferencia de otro juego, por lo menos el tipo se podia defender en el momento que corrias con las putas bengalas y además en la parte de psicología que el psicólogo te hace, el chiquiatra te hace preguntas que vos tenes que interactuar que vos tenes que completar y al final te termina analizando psicológicamente a parte del jugador es un muy buen detalle esto y acá esta un clásico Resident Evil 4 siempre yo buscaba esta versión cuando compraba porque Resident Evil 4 también fue, creo que creo que fue el juego que mas se me fundió junto con Tekken siempre tenia que ir buscando y reemplazando el GTA también bro, GTA al final nunca reemplace mas pero tenia que ir reemplazando y siempre vos encontraba este tipo de juegos que tenia esta portada y únicamente vos compraba porque yo sabia que más o menos venia todo incluido en este vos relacionadas por eso y acá tengo dos Final Fantasy y acá tengo el League acá tengo el Final Fantasy de aquí como hemos mostrado entre el juego este es el trucho y acá esta el... el Dirge of Cerberus del 7 que cuenta un poco mas la historia como dije no soy tan fanatico de Final Fantasy pero yo... yo... muchos de mis amigos son y... ellos juegan, yo juego con ellos y... me cuentan un poco la historia no me compas tanto de cosas pero... si... y este último juego un juego de guerra que honestamente es muy bueno yo tenia muchos buenos soldados en línea enemiga y... vos tenias... que hacer misiones en diferentes... en diferentes áreas muy buenos juegos no se porque... no se habla tanto de este juego o no lo encontré mucho capaz pues necesito y... este... este juego si no se tanto pero... a mi me gustó mas yo encontré este el más entretenido que me da la banda en mi opinión esos son todos los juegos que yo creo que están... tengo los juegos de play 1 pero están... guardados y no quiero sacar porque si saco... voy a hacer un desastre y... muchas cosas capaz en el futuro en el momento que... haga un... orden de todo pero... por ahora no ok muchas gracias por... ver el video y... le aprecio enormemente el apoyo muchas gracias chau